Tremendo, 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 que ha sacado de quicio a más de uno, ¿no? Porque ya abiertamente un ministro del patrimonio del gabinete Netanyahu amenazó con lanzar bombas nucleares sobre gas. Yo pregunto, ¿se atreverá? Vean, de entrada se los digo para que no se me alarmen demasiado. Yo creo que el mundo no se lo perdonaría a Israel. Así de ese tamaño se los digo. Si ya no les perdonan lo que está sucediendo con el infanticidio en Gaza. Y luego, además, la radioactividad, pues ellos no controlan las nubes. Esto afectaría a los mismos rehenes que tiene hoy Hamas. Afectaría a los soldados que tienen rodeada la ciudad de Gaza. Afectaría al norte, bueno, la parte norte de Gaza, que es... Pues todas esas ciudades muy importantes como Ashok, etcétera, etcétera. Es decir, ¿quién va a detener esos flujos radioactivos? Yo quiero pensar que fue parte de una guerra psicológica. Porque en el siglo XXI ya nadie puede atreverse a lanzar ese tipo de armamentos aniquilantes. La humanidad no lo soportaría. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Pero sí existe un grupo supremacista, paleobíblico, que sí piensa en esos términos. No crean que nada más fue el ministro del Patrimonio. Ya lo había dicho una legisladora del partido Likud. Y el mismo Netanyahu lo dijo en la Asamblea General de la ONU. Y luego tuvo que borrar su amenaza de borrar nuclearmente del mapa a Irán. Y además, con una palabrita que tienen muy de moda en Israel, que se llama deterrence. Deterrence. Que viene del latín, que quiere decir deterere. Que quiere decir persuadir por medio del terror. Pues ya vimos que después de 75 años, después de la resolución 142 de la ONU, después de 56 años de la resolución 242 de la ONU, y después del icónico 7 de octubre, no creo que alguien en el Medio Oriente le tenga miedo al lanzamiento de una bomba nuclear. Que sería la autodestrucción, esa es mi muy humilde opinión, de Israel más que del mundo árabe. Sobre todo si sacamos la cuenta demográfica. 16 millones de israelíes es lo que maneja Anti-Defamation League y otras organizaciones israelíes. Frente a, no sé, casi 500 millones de musulmanes y cristianos que están en la Liga Árabe, de los 22 países, y escuchen bien, de 1.800 millones de feligreses que están en 57 países de la organización de la cooperación islámica. Y no estoy hablando nada más de cuestión demográfica, porque además tienen un perfil demográfico juvenil. Hay que pensar racionalmente, hay que pensar estratégicamente, y ya acabar con este deterrence, que ya se volvió la obsesión de algunos círculos militaristas de Estado, de, bueno, mil lapsus, ¿no?, de Israel. Con eso no van a llegar a la esquina. Lo mejor es, naturalmente, la creación de dos estados contiguos, muy difícil, ya lo dijo el mismo a Antony Blinken, pero es inevitable, no hay otra solución. Y, sobre todo, la creación de un Estado palestino. Hoy ya, se los digo categóricamente, Israel perdió la guerra, perdió la guerra moral, perdió la guerra estética. Y, lo entiendo, hay muchos justos que pagarán por pecadores, pero es el gobierno que hoy representa a Israel, y que ha sido apuntalado por Estados Unidos, y ya le está costando al presidente Biden su probable reelección, porque el reciente, el más reciente sondeo de Estados Unidos, el que colaboró en New York Times, donde, por cierto, ya andan expulsando a quienes no aceptan la narrativa israelí sobre Hamas, incluso otra ya renunció en el New York Times, bueno, etcétera. Bueno, además, de los seis estados que deciden la elección en Estados Unidos, que se les conoce como swing states, o estados tambaleantes, cinco en cinco de ellos, Donald Trump lleva la delantera en diez puntos. Y ya el partido demócrata se está fracturando entre los progresistas, que no aceptan el infanticidio y el gasicidio en curso, y un equipo, pues lo tengo que decir, muy pusilánime de Biden, que no le han fusionado sus guerras, ni en Afganistán, ni en Ucrania, esa guerra ya está perdida, yo lo adelanté mucho antes, y aunque gane Israel militarmente, que tiene toda la capacidad para hacerlo, lo cual también dudo, porque la guerra no es en la superficie, jamás está agazapado en los túneles, que es toda una ciudad, es como si estuvieran en un metro, para que entiendan, no es fácil llegar a ellos. Ya estaba leyendo las notas de la prensa israelí, y hay como más de casi cuatrocientos militares israelíes que han fallecido en esta operación. Ya nadie habla de los diez mil palestinos muertos, escuchen bien la cifra, diez mil, si habla la humanidad, yo creo que sí se alebrestó, eso diría yo, se reveló con B grande, y con B pequeña, con V, ante el infanticidio. Estamos hablando de los diez mil muertos en Gaza, la mitad son infantes. Ya Guterres, el portugués, del que yo no tenía muy buena impresión, tengo que reconocer hoy, que el sello del siglo XXI, será en la medida en que optemos por nuestra postura, en relación a lo que está pasando en Gaza. Eso marcará el siglo XXI, no hay manera de escaparse, y hay tres maneras de hacerlo. Una, como nosotros, que lo hemos condenado, pero con categoría, sin llegar a exterminio ajeno. Los otros, que por sus intereses, y lo entiendo perfectamente, basta leer el libro de Mir Shamer, clásico, el lobby israelí en Estados Unidos, que es omnipotente, que pueden castigar a Biden, que tiene ahí la espada de Damocles, pues del eje Hollywood, Wall Street, que no es nada desdeñable, y quienes están apoyando lo que está sucediendo en Gaza. Esas son las tres posturas, y a cada quien su responsabilidad ante la historia.